se realiza la capital de la república colombia 4.0 de qué se trata aquí tenemos esta nota hola qué tal empezó en corferias el evento tecnológico más grande de este país colombia 4.0 donde se habla de tecnología de innovación y de programación para hablarnos también sobre el trabajo que hacen en las regiones con los niños con la educación nos habló andrés muñoz de computadores para educar en los últimos 10 años hemos hecho énfasis muy fuerte en el fortalecimiento de las competencias de nuestros docentes como el mediador natural de los procesos de aprendizaje de los estudiantes pero en ese momento queremos apostarle a recrear nuevas experiencias de uso de esta tecnología seguiremos entregando tecnología no queremos quedarnos solamente en dispositivos queremos explorar otro tipo de tecnologías que generen otro tipo de experiencias colombia 4.0 irá hasta el próximo 27 de septiembre y recuerden es el evento digital más grande de este país soy su leyu cross desde corferias informando para noticias rp tv